Ok, espero terminar ahora de discutir la asignación. Vamos entonces a ver los ejercicios de falta del E en adelante. Ok, vamos a ver, dice, para la molécula de silla, A dibujé isómero conformacional B, circulé el isómero conformacional de silla más estable y dibujé la molécula en estructura de línea. Ok, entonces hay que dibujar A y B en estructura de línea al final. Vamos a ver. En el carbono 1 tenemos entonces dos enlaces, el carbono del metil, el carbono metil, aquí el 1, está el grupo metil apuntando hacia abajo, ecuatoriano. Voy a poner en inglés, porque es más fácil distinguir entre down y up. Voy a usar down para hacia abajo y para arriba. Ok, y está ecuatoriano. Ok. Y si a usted se le hace difícil ver que está ecuatoriano, hacia abajo, también puede dibujar el hidrógeno que está ahí, el hidrógeno, está fundamental hacia arriba, por eso no sé, este está hacia abajo. Va a ver que es importante distinguir la dirección hacia donde apunta, pero la dirección no cambia, lo que cambia es de ecuatorial a axiel. Ok. So, tengo entonces en el carbono número 3, y noto que estamos nombrando 1, 2, 3, estoy yendo como a favor de la manecilla del reloj, también eso es importante para distinguir cuál es el número 3 en la molécula B. Ok. En esta posición también está apuntando hacia abajo, sobre esta, el grupo de TIR está down ecuatoriano. Ok. Y de nuevo, si no se le hace difícil ver, puede dibujar siempre el grupo axiel. Ok. So, vamos entonces a ese, analice primero la molécula que le tienen para poder dibujar la otra. Ok. En el carbono 1, tengo dos grupos, este, dos sustituyentes, ¿verdad? Estas son las líneas, esta línea es el axial hacia abajo, vea que entonces el 1 apunta hacia abajo, hacia abajo va el axial. Y eso no es una cuña negrecida, por si acaso. Es una línea, es simplemente una línea. Ok. Y entonces, también dibujo la ecuatorial, por si acaso. Vamos entonces a distinguir. Y vea que entonces esa línea va paralela, quizá te digo un poquito más. Va paralela a esta línea del cuerpo de la silla. Se quedó así. Ok. Pues entonces, ¿dónde de esos dos enlaces que pongo mi metil? Recuerde que cambia de ecuatorial a axial. So, está aquí mi CH3, y si me lo deja así, está mal, porque estaría, si no, si no hay nada al final del enlace, pues se interpreta que hay un metil. So, si lo va a dibujar el enlace, le tiene que poner un hidrógeno, o simplemente también no lo dibujo. Ok. Y lo mismo también para el CH3, o si esta molécula que está aquí, también es un CH3. Pero a mí me gusta entonces dibujar el CH3, o también puede dibujar un metil. Como la averigación de metil. También lo puede hacer. De hecho, vamos a usar la averigación. Es más fácil. Ok. So, mi carbono 1 era este. Ahora, ¿dónde está mi carbono 3? Entonces, se preguntará, ¿este o este? ¿Le importa? Sí importa. Y acuérdense que estamos contando 1, 2, 3, hasta la averigación del reloj. ¿Verdad? No es lo mismo que se encontra. ¿Ok? Como aquí hicimos, hace la averigación del reloj. Esto no es para sacar el R y el S. Esto es solamente para ver que estamos enumerando el anillo. Este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Si pongo que este es el carbono 3, estará dibujando otra molécula. Yo quiero dibujar los quesomeras conformacionales. Son moléculas idénticas. Así que por eso, entonces, este no es el 3. Yo enumeré de la misma manera acá. 1, 2, 3. Pues acá, este es el carbono 3. Entonces, ese es mi carbono 3. Vamos, entonces, a dibujar los enlaces. Los enlaces, entonces, son 2. Mi enlace axial va hacia abajo. ¿Verdad? Y esta línea interpreta axial, no que le está pasando encima a la obra, pero que sea el corazón. Este enlace está más al frente. O sea, ese enlace azul que dibujamos está detrás del plano. Se lo puedo enseñar después luego. Bueno, entonces, voy a dibujar mi cotorel en este carbono. Mi cotorel, ¿cómo queda? Va a ir paralelo a esta parte de la silla. ¿Ok? Ok. ¿Cuál de esos dos? ¿Verdad? Vamos a ver, de nuevo, el glifo etíri. Voy a abreviarlo, este. Está el cotorel. Pues acá va a estar axial. Así que mi etíri queda aquí. Y de nuevo, puede dibujar también el hidrógeno. O simplemente no dibujar nada. Pero si me lo dibujas de esta manera, eso se interpreta que hay un CH3 ahí. Entonces, simplemente entonces puede, si lo dejas así, es un CH3. Así que no tengo un CH3 allá y queremos dibujar la misma molécula. Tiene que borrar también el hidrógeno. Entonces, ahí tengo mis dos moléculas. Las dos moléculas, ¿cuál es la más estable? Pues los grupos gluidosos prefieren estar en su forma ecuatorial. Porque vamos a tener más tensión estérica en forma axial. Esa tensión estérica se llama 1,3-diaxial. Entonces, aquí como los dos grupos están ecuatoriales, la A es más estable. Ok, vamos entonces a ver acá, no he terminado, porque esta la pusimos de ecuatorial axial. Pero note también que ambas, ambas estaban ecuatoriales en A y en B están axiales. Ok. Y, ¿hacia dónde apuntan? Note que apuntan entonces hacia abajo. Las dos están hacia abajo. Esa información me va a ayudar y tiene que apuntar hacia la misma dirección. O sea, la parte que cambia es que de ecuatorial cambia a axial y viceversa. ¿Verdad? Pero lo que no va a cambiar es que aquí está hacia abajo, pues acá también va a estar hacia abajo. Ok. En eso es mejor forma de serandicida. Ok. Entonces, cuando voy a hacer mi estructura de línea, de nuevo, yo estaba enumerando alrededor de la mención del reloj. Entonces, este es mi carbono número 3. Entonces, este carbono aquí es un 3. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta estructura de línea? Y vi algunas asignaciones donde las pusieron de esta manera. Esta molécula no es la misma que las dos sillas, porque aquí no estoy interpretando si está arriba del plano o si está abajo del plano. Son estas estructuras que teníamos que dibujar. ¿Verdad? Voy a dibujar una cuña ennegrecida cuando esté hacia arriba del plano o está up. Una cuña entrecortada cuando está debajo del plano o si está down. ¿Ok? Entonces, como es mi metil que está en el carbono 1, se nota que está down en ambas y tiene que estar en ambas down. ¿No? Pues entonces, voy a poner aquí el grupo metil con una cuña, al final de la cuña, si no hay más nada, un CH3. ¿Ok? También puede escribir CH3 o también puede poner metil. A mí me gustan siempre las variaciones de este metil, etil, etc. Ok, mi metil, lo que de nuevo está en el B, está hacia abajo y acá en A también está hacia abajo. Tiene que apuntar a esa misma dirección. ¿Ok? Entonces, en el 3, yo voy a poner entonces ese metil en una cuña entrecortada. Ojo, usted para dibujar el metil lo puede hacer poniendo CH2, CH3. ¿Ok? Puede también poner la et de abrigación de metil. Esa es la que voy a dejar, pero por si acaso, si lo quiere dibujar en estructura de línea, ¿verdad? Completo. ¿Ok? Como por ejemplo, si aquí no le quiero poner nada, es un metil. Y esto sería entonces CH2, CH3. ¿Ok? Yo ahora, al final de la cuña, aquí hay un CH2. ¿Ok? Es un CH2. Y aquí, es un CH3. ¿Ok? Entonces, esa es la manera que yo podría entonces también dibujar el micrófono. Entonces, tiene esa versión. Hay muchas maneras de dibujar la misma manera. Voy a dejar entonces, a mí me gustan las abrigaciones. Eternity y este es el. Pasamos al próximo. ¿Ok? Ahorita les puedo enseñar estructuras de sillas, cómo montarlas y poder verlas, pero para eso quizás pongan a mí a los de oficina, pero no tardan de mucho en este video. ¿Ok? El 1 y el 4. Ahora, el 1, note que entonces no cambia mucho, está todavía mínimo un metil. Axial hacia abajo. Aquí hay ecotorial hacia abajo. Y acá está también, down, pero axial. Lo que cambia es de axial a ecotorial, pero la dirección no cambia. De nuevo, down, down. Ok. Y de nuevo, lo puedo dejar así o simplemente también ponerle también un metil. Ok. Contamos un... Aquí no importa si contamos con las mencillas del reloj o no, porque el carbono 4 es este que está aquí. ¿Ok? Yo pongo un, dos, tres, cuatro, o uno, tres, cuatro, como quiera, está el carbono 4. Ese tengo los dos, como está apuntando hacia arriba, ¿verdad? La flechita del carbono 4, el carbono 4, el axial va hacia arriba. Y mi ecotorial va a ir paralela a esta parte de la silla, que es igual que esta, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer por acá. ¿Dónde entonces yo voy a poner el grupo etil ahora? Este es mi grupo etil. Si no te entusias aquí, este también está apuntando hacia abajo. ¿Ok? ¿Verdad? Lo único que está ahora axial. Y cuando esté acá, ahí en el carbono, en la molécula B, también va a estar hacia abajo, pero ecuatorial. Así que este es mi grupo etil. Y este simplemente lo puedo borrar. ¿Cómo va a estar dibujada la molécula? Pues voy a poner mi metil hacia abajo. Y también el etil hacia abajo. ¿Ok? Porque de nuevo, estaba abajo aquí. También nota que el etil, acá en B, está hacia abajo. ¿Ok? So, esa es la estructura de líneas. Y cómo entonces la dibujo en estructura, cuál es de las dos, perdón, es la más estable. So, de estos dos grupos, metil y etil, aprendimos en las otras disámenes conformacionales, que el más voluminoso, ¿verdad? Es mi grupo etil, ya que el carbono que está aquí, es secundario, este es primario, el etil hace más volumen. Y entonces etil va a estar más alejado en el cuerpo de la silla, del cuerpo de la silla, si está en su forma ecuatorial. So, entonces la más estable será entonces la molécula en este caso. Hay veces que las dos sillas son igualmente estables, en uno de ellos siempre estudiando hasta ahora, no es el caso. Ok, vamos entonces a hacer este último, el uno está bien, tengo el grupo metil. También lo voy a poner hacia abajo. Un, dos, tres, igual, cuento, estoy contando, hace la manecilla de reloj, son mi carbono tres, es este que está aquí. Y entonces, nota que aquí está el alcohol, está op axial. So, cómo va a estar acá, de nuevo, puedo dibujar los dos enlaces y después analizarlo. Ok, este de dentro no se me gusta, ahora no, porque tiene que haber un paralelo a esta línea que está aquí. Ok, de esos dos, cuál es el que está poniendo hacia arriba, este que está aquí, es el donde está mi alcohol. Ok, y el otro entonces lo puedo borrar. Ok, entonces ese sería mi carbono tres, y de nuevo, no es este el tres, es este el tres. Ok, vamos entonces a hacer nuestro grupo, y esto que está aquí es un isotrotin, que es CH, CH32, es un grupo isopropil, yo lo voy a estar abriendo de esta manera, y está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Está axial. So, acá tiene que estar el cuatro bien, y en qué carbono, pues este es el cuatro. Lo puede dibujar, el enlace que está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Nota entonces que el que está apuntando hacia arriba, es axial, hacia arriba, en ese no va a estar, porque acá estaba axial, aquí, pues acá tiene que estar el cotoriel. El cotoriel es el que está apuntando hacia abajo, y de esta manera dibujo, igual paralelo, que está bien en este aquí. So, ahí está mi grupo isopropil. Ok, y de nuevo, es bueno que entonces veamos la dirección donde apuntan, down, 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 up. Y este que estaba acá, está down. Y como va a estar entonces en el otro, va a estar la punta no hacia la misma dirección. Nota entonces que el método también está hacia abajo, el isopropil hacia abajo, y el alcohol está apuntando hacia arriba. Ok. Entonces, como las dos moléculas son iguales, y tienen que estar apuntando hacia la misma dirección. De nuevo, estoy anumerando con las malicias de reloj, este es mi carbono 3, y este es mi carbono 4. Si usted anumeró este el 3, está mal, está haciendo entonces la molécula, que es su imagen de espejo no sobreponible, lo que vamos a aprender en el capítulo 5, o que ya lo estén repasando, el antiómeno. Ok. So, el método sigue estando hacia abajo en esta otra molécula. Podemos poner ahí el método hacia abajo. En el carbono 3, que sin embargo el alcohol está apuntando hacia arriba. Si eso quiere decir, pero voy a dibujar una punta en nevecida. Ahí está mi alcohol. Y hacia abajo entonces está mi grupo de isopropil. Ok. Entonces, ¿cuál de estos dos isómaros es el más estable? Yo me voy a fijar mayormente en los nutrientes de carbonos. Los heteroátomos, por más grandes que sean, no ejercen tanto volumen como los grupos más voluminosos de carbono. Ok. Ni siquiera un metil. So, ¿qué voy a comparar? Los grupos de metilo, haciendo la misma análisis, este aquí es primario, este carbono aquí es terciario, ¿sí? So, este es el que va a decidir dónde quiere estar, este carbono terciario, el suficiente con el carbono terciario va a querer quedar ecuatorial. Y esta molécula entonces va a ser más estable. ¿Ok? Entonces, esa sería esa parte de ahí. Voy a entonces a seguir discutiendo. Este era un ejercicio de nomenclatura que se debe haber discutido en el primer video. Lo primero es siempre buscar la cadena más larga de continuidad de carbono. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No es. Esta es más larga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? También está esta otra. Vamos a ver. Verde. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuál de esas dos va a ganar? Este, va a ganar la verde porque la roja, si no está, tiene menos sustituyente. Tiene dos sustituyentes. ¿Ok? So, la verde, que era esta. Vamos a empezar a ver. Esta, si una roja. Tiene entonces tres sustituyentes. Y de nuevo, alguien me había preguntado si era, si yo cojo este carbono que está aquí. Este carbono que está aquí, la molécula va a ser nombrada igual. ¿Ok? So, ¿con dónde voy a empezar a enumerar? Empiezo donde empieza el número más pequeño del sustituyente. Puedo darle entonces el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ver que es un octano. Y ya entonces eliminar los hexanos que están aquí. Y ver entonces que en el tres y en el dos tengo dos, perdón, en el cuatro y en el tres, tengo un grupo de etil. So, esto tengo un dietil. Tres, cuatro dietil, dos etiloclano. Así que la hago. ¿Ok? Ok, vamos a hacer la otra. Aquí tengo entonces mi ciclo. Es mi cadena principal. Ya que las demás sustituyentes son de menos carbono. Aquí tengo un sustituyente de ramificado. ¿Verdad? ¿Cómo se llama ese? Acuérdense de la gallina. Terbutin. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo se llama este otro sustituyente? Un, dos, tres. Es prótrico. Y aquí tengo dos grupos metidos. Si habéis visto los demás videos, sabrá que la numeración donde voy a empezar el uno, no es porque los tengo, el sustituyente va voluminoso o no, lo que sea. O sea, como yo puedo poner menor número de números pequeños, mayor número de números pequeños, si empiezo con el uno ahí, voy a hacer uno coma uno. ¿Verdad? Sería entonces dos aquí, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Sua la numeración correcta es uno, dos, cinco. Y ya sabiendo entonces eso, puedo eliminar algunas opciones como esta que tiene un ser butil, no 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 ser butil, ok. Y para el orden alfabético es importante recordar que para el orden alfabético yo considero la B de terbutil, la M de metil, la P de propil. So, butil va a ir primero, ok, butil va a ir primero. So, sabiendo eso, pues entonces el correcto sería la de cinco terbutil, uno, uno, dos, propil, ciflexandros. Ok, y entonces si seguimos, vamos a hacer entonces la otra escoja. Ok, aquí estamos buscando una unición para constitucional de esta molécula. Y es bueno que ustedes entonces cuenten los carbonos y también los grados de saturación. Como por ejemplo, esta aquí tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, y uno más son seis carbonos. Entonces aquí tengo seis carbonos y tengo cero grados de saturación, ok. Y habiendo que quede el ciclo, elimino estas opciones, ¿verdad? Porque estas, cuando hay un ciclo, tengo un grado de saturación, va a ser igual a uno. El grado de saturación es igual a uno. También aquí. Y por eso entonces eliminamos la A y la C. Y también la E, que dice todas las anteriores, que me voy a ver aquí como la E. Ok, entonces mirando las moléculas, la B tiene una colección diferente y también lo puedo ver, porque el nombre va a ser diferente. Esta que está aquí, la que está en verde, es 2-metilpentano. 2-metilpentano. Y esta que está aquí va a ser 2-2-limetilbutano. Ok, ambas tienen el mismo número de carbonos, que son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis carbonos, y el mismo grado de saturación, cero grado de saturación. ¿Ok? Así que vean, para que les enseñé los grados de saturación. Ok, y de nuevo entonces, esta no es, porque tengo la misma conexión. Esta molécula se llamará 1-2-2-metilpentano. Sobre estas dos moléculas son iguales. Son iguales, tienen la misma estructura. Ok. Ok, seguimos. Ok, seguimos. Vamos a seguir entonces con este otro ejercicio. La posición relativa entre, estoy leyendo la número 4, por acaso. La posición relativa entre los sustituyentes A y B, A y B, en la siguiente estructura es blanco, mientras que el ángulo diedro es, ok. So si saben el ángulo diedro, ya podrían entonces saber, el ángulo diedro aquí es 180 grados. Y el único que tiene 180 aquí es esto. Y así que, esta posición, cuando estén con un ángulo diedro de 180, quiere decir que están anti. Y esa palabra la vamos a estar utilizando mucho en los diferentes, en los capítulos como el capítulo 9, cuando hablamos de adiciones del tema. Vamos a utilizar lo que es anti y lo que es sin. Cuando es anti, está a 180 grados, o están separados de 180 grados, cuando están sin, están apuntando hacia el mismo lado. Así que, sin y anti. Se usa bastante esa cuestión. Así que aquí era entonces la B. Aumenta la energía cuando el ángulo, el aumento de la energía cuando el ángulo de enlace, de traedro, se desvía de su ángulo óptimo de 109.5, se conoce como que, pues es la tensión angular. La tensión angular, que lo tienen los ciclopropanos, cicloprutanos, cuando la molécula está forzada a obtener un ángulo que es menor, o mayor también, podría ser, de lo que de verdad le gustaría, porque se junta a traedro. Recuerden que los tetraedros, el tetraedro del carbono, quiere estar 109.5. ¿No? 109.5. Ahí está. Ahora. Bueno, vamos a seguir. Cuando se coloca a un sustituente en la posición blanco, de ciclohexano, éste crea interacciones blancas que desestabilizan la molécula. ¿Ok? Si es un interés ecuatoral o axial, ¿cuál posición crea más energía? Es la menos estable. ¿Verdad? La posición que crea interacciones, una posición de ciclohexano que la pone en interacciones que desestabilizan la molécula, es axial. ¿Ok? Tengo dos opciones para axial, sería entonces la A y la C, yo elimino la D y la B. Es axial y esa tensión estérica se llama 1-3-de-axial, así es el nombre. ¿Ok? Lo puedo explicar en horas de oficina por qué se llama así, pero uno tiene que saber explicar por qué se llama así, sino simplemente conocer el nombre estérico. Cuando los sustituentes voluminosos están en forma axial, la tensión estérica se conoce como 1-3-de-axial. ¿Ok? Entonces vamos acá, y bueno, vea, analice, y tenemos que buscar la escoja de los pares de isomar conformacionales, de sillas, son los que responden a la siguiente molécula, dibujo en estructura de línea. Entonces aquí en esta estructura de línea está dibujada la molécula, vamos entonces a analizarla antes de buscarla. Sabiendo, y no se pregunte aquí si está axial o ecuatorial, porque esto no te da, no te da información axial o ecuatorial. ¿Ok? Esta estructura no te da información de axial o ecuatorial, lo que sí te indica hacia qué dirección va a apuntar. De nuevo, si está enegrecido o hacia arriba, como el alcohol, esto está up. El metil que está aquí, vamos entonces también a enumerarlo, 1, 2, y este cuadro estoy yendo de manera de reloj, también eso es importante saber. Yo quiero que sean las mismas moléculas. ¿Ok? El metil que está aquí, metil, este también está up, esto enegrecido, y el carbono aquí tengo, un CH2, CH3, esto es un grupo etil, y ese etil está hacia abajo del plano dame. ¿Ok? Yo tengo, en el carbono 4, un etil que está hacia abajo, ¿Ok? Y mi alcohol, ¿Verdad? En el carbono 1, está hacia arriba, y en el carbono 2, el metil, está hacia arriba. Yo tengo dos grupos hacia arriba, y un grupo hacia abajo en el 4. El 1, 2, ¿Ok? Un momento sabe. Si analiza la molécula de acá, este, puedo entonces saber que esta molécula ya no va a ser, o sea, estas dos moléculas que están dibujadas aquí de esta manera, si este es carbono 1, ya este está enumerando en contra de la maestría del reloj, eso es 1. También este está hacia arriba, up, 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 o sea, esta no puede ser. Ok, ya, tienen que ser, las dos iguales. Ok. Si aquí está mi alcohol, está hacia arriba, up, el metil está hacia arriba, up, estamos bien. Y estoy enumerando 1, 2 y 4 con la maestría de reloj, ok, pues estamos bien, pero si veo también, está hacia arriba, el equil, si aquí también está, up, 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 esto tampoco puede ser. Ni menos, ni menos. Ok, vamos entonces a ver aquí, este está up, este está up, y este está down. Ok. Entonces, veo que esta sí podría ser, pero miren, que estoy enumerando, 1, 2, 3, este está en contra del reloj, ¿sí? Está en contra del reloj, así que estoy enumerando de forma que no es, en adición, en adición, cuando uno aquí está hacia la derecha, pues acá tendría que estar aquí también, hacia la derecha, pero pusieran en otro parte de la molécula, y veo que entonces esta no hace su resumen conformacional, o sea, que esta ya no es, de nuevo, también porque estoy enumerando en contra del reloj, ¿ok? Así que la C tampoco es, así que me quiere decir que va a ser la D, vamos a confirmarlo. Veo entonces que mi alcohol está hacia arriba, mi metida está hacia arriba, mi metida está hacia abajo, ¿ok? En ambas, está el carbono 1, 2 y 3, y perdón, y 4, estoy enumerando con la manecía del reloj, muy bien, aquí lo mismo, este es el carbono 1, 2 y 4, estoy enumerando a ser manecía del reloj, mi alcohol está up, mi metida está up, y mi etida está down, ¿ok? de axial cambiaron a ecuatorial y de ecuatorial cambiaron a exial, ¿ok? Estas son las dos moléculas que representan esta estructura de silica. Tienen que ser las dos iguales, ¿ok? En una va a estar axial u otra ecuatorial, pero la dirección hacia donde apuntan sus estudiantes no cambia, ¿ok? Van a ser iguales. ¿ok? Vamos a seguir, ¿ok? Dice, escoja la alternativa que corresponde al isómero conformacional más estable de la molécula, o sea, de la derecha. Pues esto es lo mismo, o sea, es para ver si ustedes pueden reconocer de verdad cuál de estas es la molécula, que es esta molécula que está aquí. Vamos a nombrarlo según la nomenclatura, la nomenclatura aquí sería 1, 2 y 4, así que lo voy a poner de esta manera. Y de nuevo, entonces, ahora estoy enumerando en contra de la nomenclatura, esto está hacia abajo, esto está hacia abajo, y esto está hacia arriba, ¿ok? Tengo entonces dos grupos metilos hacia abajo y tengo un grupo etil, vamos a poner un pozo del etil, aquí, abundano hacia arriba. Eso. Vamos bien. Vamos entonces a analizar la molécula A. La molécula A tiene entonces el carbono 1, 2, tiene el 4, y estoy enumerando en contra de la nomenclatura, igual que la molécula que está acá, ¿verdad? Está en contra de la nomenclatura. Mi metil está, los dos metilos están apuntando hacia abajo y hacia abajo. Y este etil está hacia arriba. pues ya es esta molécula, ¿sí? Y es la más estable, ¿por qué? ¿Verdad? Porque aquí tengo entonces el etil y el metil, dos grupos en su forma de color. ¿Ok? Este, su otro conforme va a tener el etil axial hacia arriba y el metil del 1 axial hacia abajo y ya entonces esa no será la más estable. ¿Ok? Esta va a ser la más estable. Las otras no tienen la misma, no se han conectado de la misma manera y yo sé que mucha gente quizás me apuntó esta porque este isómero es más estable y esto es un esteril pero lo que pasa es que estas dos moléculas no son iguales. ¿Ok? Yo estoy preguntando un isómero conformacional tiene que ser que sea sea la misma molécula. ¿Ok? Tiene que ser la misma molécula y esta molécula es un esteril o un isómero configuracional. No es la misma molécula. ¿Cómo yo sé? Porque miren que el esteril está hacia arriba ¿sí? Pero este mi este medirio que está aquí está apuntando hacia arriba también y aquí estaba apuntando hacia abajo eso no es la misma molécula. ¿Ok? Aquí tengo dos grupos hacia arriba y el esteril entonces hacia abajo. Son estas dos moléculas más o menos. ¿Ok? Vamos entonces a terminar y ya tenía entonces esto escrito ¿Ok? Para facilitar un poquito las cosas. le explico primero este ejercicio le dice escoja la producción de un humano de la siguiente silla cuando estamos viendo el enlace uno, dos y cuatro y cinco colocando los carbonos uno y cinco al frente. Ok. Yo analizo primero la molécula de psique que me daño. ¿Ok? Y veo que mi mi broma ¿Cómo se va poniendo aquí? Voy a estar viendo la molécula por aquí el carbono uno al frente hacia el carbono dos y veo que entonces el broma está axial hacia arriba ¿Sí? Y también hacia arriba pero en forma ecuatorial está entonces el isopropil en el carbono dos. ¿Ok? Mi cloro estoy hablando entonces ahora de esta parte que voy a estar mirando también por este carbono que está aquí tengo un cloro que está apuntando ecuatorial hacia abajo y en el carbono cuatro tengo un CH3 que está apuntando ecuatorial hacia abajo. Ok. So antes de analizar las otras moléculas y de haber escrito esto aquí para que sepa las posiciones ¿Verdad? Porque estamos mirando por aquí le dijeron el carbono uno y cinco van a estar al frente y noto entonces que aquí entonces se puso el carbono carbono uno está aquí ¿Verdad? Al frente el carbono cinco está aquí al frente. ¿Ok? Ahora las posiciones que están apuntando directamente hacia arriba o hacia abajo estoy hablando de estas que están aquí y estas que están acá son axiales ¿Sí? Estas posiciones son axiales y las otras posiciones que están entonces aquí que las puse en verde son ecuatoriales son ecuatoriales entonces ya puedo ver que esta molécula no es y por eso la taché la taché porque si si noto en la molécula de silla tengo el bromo axial hacia arriba esa parte está bien estoy hablando de esta parte aquí el bromo está axial hacia arriba pero noto entonces que mi carbono número dos el isopropil está apuntando hacia abajo axial y aquí estaba hacia arriba ecuatoriales entonces esa molécula no puede ser ¿Ok? también note que el cloro está enlazado al carbono cuatro aquí y aquí está enlazado al carbono cinco eso hace que esa molécula no sea por aquí ok se nota también que esta uno va a ser en el carbono uno tenía el bromo axial hacia arriba y no estaba enlazado al mismo carbono esta no es ok ya este el carbono uno se va viendo mejor el carbono uno aquí tengo entonces el bromo axial hacia arriba ¿Ok? y mi grupo isopropil también está ecuatorial hacia arriba como está la molécula urinal ahora ¿Qué pasa aquí? y quizás por esto esta no es porque aquí el carbono cinco está enlazado a un CH3 y no al cloro parece que el cloro entonces acá pero no morirlo mucho mi cloro está apuntando hacia abajo ecuatorial enlazado al carbono cinco aquí está mi cloro está ecuatorial pero está enlazado al carbono número cuatro que es el de atrás esto necesita ser el cloro necesito intercambiar de esos dos ¿Ok? y de hecho el carbono también estaba axial hacia abajo se nota entonces que esta esta es la molécula esta es la molécula de nuevo el carbono uno tengo el bromo hacia arriba axial el isopropil está hacia arriba ecuatorial mi carbono cinco tiene un cloro hacia abajo ecuatorial y mi carbono cuatro que es el que está atrás tiene enlazado un metil ¿verdad? un metil un metil que está axial hacia abajo ok entonces eso hace que esta sea la molécula ok vamos entonces a ver digo la molécula se puede clasificar como un isómero cis entre los siguientes ¿ok? que es cis y trans antes de yo analizarlo so la molécula de silla o su ciclo su cualquier ciclo se está apuntando hacia direcciones iguales como por ejemplo hacia arriba y hacia arriba va a ser cis también si sus estudiantes están apuntando hacia el mismo lado hacia abajo y hacia abajo va a ser cis si sus estudiantes están apuntando al lado contrario o sea hacia arriba y hacia abajo o hacia hacia abajo y hacia arriba va a ser entonces trans ¿ok? entonces miro las moléculas y yo estoy buscando de nuevo la cis estoy buscando la cis y esto yo veo que este metil está apuntando hacia abajo lo voy a poner nomás que atento y down y esto está apuntando hacia arriba esto no puede ser y nota que entonces la molécula B es la que es porque esta está apuntando hacia abajo en plan de nuevo lo confirmo porque el hidrógeno está aquí hacia arriba y esta está de nuevo también hacia abajo ¿ok? entonces como están apuntando en el mismo lado aunque en la silla no aparece porque los dos no están axiales pues si si esa molécula es la correcta también puedo confirmar esta está hacia abajo y esta está hacia arriba es una up up ¿verdad? así que esta es una trans esta es una molécula trans también y esta es up y esta está down ¿ok? entonces esta sería la molécula bueno aquí termino entonces de discutir la asignación la hice en parte ya puse los primeros cuatro videos y este sería mi nuevo video número 5 hasta aquí entonces los veo cualquier duda de venir a la parte oficial un salve loco un salve loco yo loco loco es